Bueno, muy buenas noches por aquí a toda la gente que nos va a estar mirando por ahí en este video. Les pedimos mil disculpas ya que pues por problemas técnicos estamos empezando muy tarde, muy tarde, ya media hora, para mí media hora es muy tarde, a 15 minutos está siempre en el tiempo que se tiene que tener de, ¿cómo se llama por ahí? Bueno, que todavía es válido, que no es tarde. Hemos nombrado este concierto virtual Triste Navidad con todo respeto por ahí para las personas que han perdido un ser querido en este 2020, ya que pues como todos sabemos, por causa de este virus tenemos ese problema, desgraciadamente hemos perdido mucha gente, hemos perdido muchos seres queridos y pues con todo respeto queremos que disfruten de este en vivo, de este concierto. Vamos por ahí a empezar y a dedicarles por ahí unas bonitas canciones por aquí y claro que sí, ya por ahí todos los que están conectando en las redes sociales, váyanse animando por ahí su tequila, su cerveza porque se va a poner bueno. Ok, lo tenemos por aquí en compañía de banda, las inolvidables. A la democracia pensamos hoy en compañía de banda, las inolvidables. Y también nos trató a toda la gente que nos está mirando, gracias por mirarnos. De todos los lugares, de Chihuacán, Jalisco, Sinaloa, Zalateca, Zayariz, Guajaja, Puebla, Veracruz. Y si nos está pasando el juego, por ahí ahorita vamos a nombrar. Por aquí estamos, una banda de pura para los mejores, para los órdenes, y ahora todos los caminos de banda. Las inolvidables. Y aquí nos besamos Y aquí nos besamos Y aquí te la vuelo para todos los días que nos vayan haciendo Y aquí nos besamos Y aquí nos besamos Y aquí nos besamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No me quiera poder vivir sin nadie, no me quiera poder vivir sin nadie. No me quiera poder vivir sin nadie, no me quiera poder vivir sin nadie. No me quiera poder vivir sin nadie, no me quiera poder vivir sin nadie. No me quiera poder vivir sin nadie, no me quiera poder vivir sin nadie. No me quiera poder vivir sin nadie, no me quiera poder vivir sin nadie. Como quieras, una flor de brillera Como quieras, por él vivir en ti Como quiero, siento que muero Como quieras, por él vivir sin aire Como quieras, tomar mi ambición Como quieras, por él vivir sin agua Quiero, quería tomar su corazón La mujer me está tirando el libro Como quisiera guardarte en un cajón La mujer me está tirando el libro Como quisiera guardarte en un cajón La mujer me está tirando el libro Como quisiera guardarte en un cajón Se echamos esta cumbiazita Andalopetismo con esto es difícil Es difícil para todos los abodoridos Para todos los que quieren estar con una persona y no se puede Andalopetismo es difícil Aquí con banda, la sin olvidar de la ensalada ¡Vámonos! 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 Fue difícil mi vida, fue difícil con verano Fue difícil aceptar, que me estoy enamorando Ay, me da tu vida, me da tu vida, me da tu vida Estas viendo que eso te hace Fue difícil aceptar, que me estoy enamorando Ay, me da tu vida, me da tu vida Fue difícil aceptar, que me da tu vida Fue difícil aceptar, que me da tu vida, me da tu vida Te voy a tomar la palabra Ándale pues, siguen por más Y por ahí estamos, saludcita de la buena Y saludos para toda la gente de Veracruz Como no, saludos para todos ellos Vamos a ver si esto dice ¡Vamos! 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 En mi colectivo, si eso yo no con nadie más Que si me alegro y te dejo la actualidad Que cuando me quedas con esta relación La noche es por donde me la pido yo Y yo la mano toma en la mano Me llamo de mano, me llamo de mano En el celular, me llamo Y yo la mano toma en la mano Y yo la mano toma en la mano Que cuando me quedas con esta relación Que cuando me quedas con esta relación Y arriba las de la banda Eso Ya por estar llegando, ya llegó la plebe Ya llegó Fanny Ya llegó Yaní, ya se cantó una cancióncita por ahí Andale pues por ahí, seguimos con más Espero sea de su agrado todos nosotros Y seguimos con más, seguimos, seguimos con más Y hay el que tenga un amorcito Escondidas ¿Quién anda de aquí que tiene un amor escondidas? ¡Salud papáni! No sé por qué gritó Pero yo le voy a hacer caso ¡Eso es amor! ¡Amor escondidas! ¡A los meses! 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 Las frías de verdad, no voy a poner por mi casa Y los hijos a cumplirlo, y los hijos de verdad Y los hijos de que vas a andar Y al morir, nuestros amores Pones a divinos a la puerta Las frías olivarán ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!